bienvenidos a este nuevo vídeo pues hoy nada más les comparto la receta de la pizza que hice y pues acá están los ingredientes utilice harina de trigo queso manchego pepperoni y compré esta salsa que ven por acá y lo venden en cualquier supermercado y es para hacer pizza utilice margarina y sal lo que vamos a empezar a hacer primero es preparar la harina por eso estoy haciendo un lado todo le eche un poquito de sal de hecho esta es la primera vez que lo realizo pero vamos a ver cómo nos sale y si no sale pues bien se los comparto por eso estoy tratando de grabarlo para compartir celos la técnica es mezclarlo bien también le voy a agregar un poco de margarina y agua caliente hasta que yo vea que ya está como masita y pues no se pega eso es decir que ya está bien para comenzar a hacer las pizzas y pues como con la con la cucharita pues se empieza a pegar mucho entonces acá ya metí la mano para amasarla bien y pues como ven ya casi está bueno acá igual comenzaré a hacer las bolitas y pues por acá están ya para nada más ir extendiendo las estas son las que me salieron y lo más difícil de hacer pizza es la masa porque pues es lo que más cuesta para mí y pues acá lo haré directamente en el sartén con un poquito de margarina y pues acá ya lo estoy extendiendo pero e igual pueden utilizar un rodillo para hacerlo bueno acá le comenzaremos a dar vuelta y pues veré que los dos lados ya estén bien y considere que ya se cocieron para poder agregarle la salsa de tomate y acá es lo que ya estoy haciendo le estoy poniendo la salsa de tomate que compré en alguna barrotes lo consiguen y pues ya de ahí le pongo el queso el peperoni y queda listo nada más como es en sartén pues lo estoy tapando para que se cueza mejor y pues como sé que ya está lista es cuando el queso ya está bien esparcido y pues ya se ve acá pues le puse el queso le estoy poniendo un poco de peperoni y pues arriba me gusta ponerle el queso también me gusta Música acá pues ya está lista y pues se ve riquísima ya lo sacaré y pues le pondré cápsula y mayonesa para comenzar a comer, hasta acá les voy a dejar el video no olvides suscribirte y regalarme tu like nos vemos en un próximo video, bye Música